El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto. El Presidente de Coca-Cola Internacional, señor Pajanet Boser. El Gobernador del Estado de México, doctor Herubiel Ávila Villegas. El Gobernador del Estado de Colima, licenciado Mario Anguiano Moreno. El Director General de Arca Continental, ingeniero Francisco Garza Egloff. El Secretario de Trabajo y Previsión Social, licenciado Alfonso Navarrete Prida. El Presidente del Consejo de Arca Continental, licenciado Manuel L. Barragán Morales. A nombre de Coca-Cola de México, de Arca Continental, y de todos los embotelladores que formos parte de este gran esfuerzo conjunto, agradecemos su honrosa presencia. También quisiera reconocer en este momento el liderazgo y alta calidad profesional del ingeniero Jaime Cámara, que también, pues, un aplauso para él. Felicidades, Jaime. Es el Director General de esta organización, líder, por supuesto, del proyecto y de esta hermosa idea, de este sueño que hoy es realidad. Y felicitar, por supuesto, a sus colaboradores y a todos los que trabajan en esta hermosa empresa de Petstack. Y hoy estamos festejando y celebrando una realidad que le permite tener al país y al Estado de México la planta de reciclaje con calidad de alimenticia más grande del mundo. A lo largo de casi nueve décadas la industria mexicana de Coca-Cola se ha enorgullecido de crecer junto con México. Este proyecto es un gran ejemplo de colaboración y definitivamente nos coloca a nivel internacional en primer lugar en reciclaje de PET. Ese convencimiento profundo que tiene la industria mexicana de Coca-Cola de juntar inversión con responsabilidad social es lo que genera el progreso. Hoy quiero felicitar a los representantes de Petstar, a los empresarios de bien que generan empleos en el país, que generan empleos en el Estado de México y que hoy han unido fuerzas para poder crear esta planta que es orgullo del Estado de México, tener la planta recicladora de PET en grado alimenticio más grande del mundo es un orgullo para los mexiquenses y también, desde luego, para todos los mexicanos. En esta década, entre el 2010 y el 2020, la industria mexicana de Coca-Cola va a invertir 12 mil 400 millones de dólares en México. Siete, casi siete mil millones de ellos en este sexenio. Quiero saludar con respeto y con afecto a todos los trabajadores de esta empresa Petstar que me permite saludarles y sobre todo, desearles éxito en la ampliación de este proyecto que hoy estamos inaugurando. En 2009 tuve la fortuna y privilegio de acompañarles entonces como gobernador del Estado a la inauguración de esta planta y ahora asisto ya en mi carácter de presidente de la República acompañado del señor gobernador del Estado de México a la inauguración de esta ampliación que implica una inversión como aquí ya se ha señalado de más de mil cien millones de pesos, cien millones de dólares pero con un importante impacto en la generación de empleos. Más de mil empleos generados de manera directa, mil cien, y que además se apoya a los recolectores, pepenadores de PET de varias partes del país en suma del orden de 24 mil que ahora a través de este trabajo también tendrán ingresos para sus familias y estarán contribuyendo a la preservación de nuestro medio ambiente. Estar hoy aquí es venir a testimoniar el compromiso de las empresas que están asociadas en este proyecto de PETSTAR y que en su visión empresarial, en su planeación, al mismo tiempo de poder trazarse un horizonte de generar negocio y de rentabilidad a su inversión, también asumen responsabilidad social y sobre todo enarbolan un proyecto de carácter sustentable, es decir, que es amigable con el medio ambiente. Muchas gracias por esta honrosa invitación para acompañarles en esta inauguración. Resulta muy alentador para México saber que las grandes empresas globales como Coca-Cola y otras más están viendo en México un país o un destino confiable a sus inversiones. Muchas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.